El balneario de Chérrepe se ha convertido en el principal escollo en el acuerdo limítrofe entre Lambayeque y Chepén. Al respecto, el alcalde de Chepén, Nelson Conn, tuvo la siguiente expresión en torno a este agudo problema. Yo creo que no hay una seriedad en ese sentido, porque varias veces hemos venido a conversar con Luis Valdés y la cosa no avanza. Hemos estado en la PCM, hemos hecho firmar congresistas, pero la verdad, la verdad, es que está trabado. Y no se crearía el distrito de Pacanguía por este hecho tan sencillo que yo creo que sí tiene que tomarse una decisión política. Las puertas están abiertas, es un problema que tiene que resolverlo la presidencia del Consejo de Ministros, que no está en nuestras manos. Pero como hemos manifestado siempre, vamos a salvaguardar los intereses de la región de la libertad y que no vamos a perder ni un solo centímetro. Eso que le quede claro y que lo mantenga tranquilo. Conché anunció que espera que esta situación se pueda solucionar de la manera más simple posible. No se ha delimitado el tema entre Lambayeque y la libertad por el tema de Chérrepe. Es por ello que el día de hoy estamos haciendo un pronunciamiento en el cual estamos solicitando la participación activa de los congresistas, dado que esto ya está en la oficina de la PCM. El problema limítrofe tiene aún para rato. Queda en manos de las autoridades el poner y facilitar los accesos a fin de obtener y llegar a un punto en común y que beneficie a todos los liberteños.